Buenas tardes, aquí vamos a hacer un steak, ahorita les voy a enseñar los ingredientes, aquí mientras lo voy a marinar le voy a poner sal y pimienta recién molida, y así nos vamos a ir con todos, voltear, que tenga bien de los dos lados, mis manos están perfectamente limpias, aquí lo vamos a dejar marinar por unos 20 minutos con solo sal y pimienta recién molida, aquí vamos a hacer mientras unas puré de papas o mashed potatoes, vamos a usar leche la necesaria, queso crema, queso mozzarella, jack cheese y mantequilla al gusto, ya puse mantequilla, aquí voy poniendo las papas y las voy a ir aplastando, la mantequilla es al gusto, y voy a ir aplastando las papas con el aplastador, aquí le vamos a poner el cream cheese o queso crema, al gusto, aquí le vamos a poner el queso, aquí le voy a poner el queso cheddar cheese con mozzarella, al gusto también, la leche, le vamos a agregar un poquito más de queso, y un poco más de leche, y aquí yo le voy a poner poquita crema agria, muy poquita, y aquí le vamos a poner, pero vamos a agregar poquita pimienta, pimienta al gusto también, y aquí ya está, voy a probar de sabor, le vamos a poner poquito más sal, quedó perfecto de sal y todo, aquí ya puse poquito aceite, puse poquito aceite de aguacate o el aceite de su preferencia, lo vamos a incorporar todo aquí en el comal, está bien caliente, aquí vamos a ocupar ajo, aquí le hicimos unas cortaditas, y vamos a ocupar tin, o tomillo o tin, y cuatro dientes de ajo, vamos a ponerlos, mantequilla aquí a los lados, y vamos a poner los ajos a los lados, y el tornillo también, o el tin, ya lo vamos a voltear, tiene que durar un minuto por cada lado, un poco medio, lo vamos a dejar, y lo vamos a voltear así de los lados, y aquí ya lo puse de los lados, se tiene que coser todos de los lados parejos, y lo vamos a dejar todos por el mismo tiempo, por un minuto, y vamos a voltear del otro lado, todo se quede por igual, y aquí los vamos a sacar, todo estuvo un minuto por lado, aquí lo vamos a dejar que repose por unos minutos, tiene que reposar, así quedó el steak, quedó delicioso, compartan por favor, que tengan bonita tarde, así quedó delicioso, 10 minuto por zoom, Gracias.